Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy día vamos a jugar Hearthstone, Hearthstone me encanta porque lo juego todo el día, lo juego, no sé, especialmente en la computadora, sino lo juego en el móvil, o en la tablet, cuando voy al trabajo, cuando me regreso del trabajo, cuando estoy en la calle, y este, hasta cuando, también, también, también lo juego ahí, es que me encanta el juego, lo puedo jugar, es el juego que puedo jugarlo en cualquier momento, cuando se me pegue la regla de gana, cuando voy así, haciendo la coba, a la de compras, cuando hago cuadro, si, no pelo tiempo, y lo juego, me encanta, así que vamos a jugar Gresca, es una Gresca muy especial, porque el día de ayer, este, lo dieron, y es una Gresca divertidísima, de las treinta cartas que, que, que se tienen que coger, solamente dos cartas, nada más, dos cartas, en las que son esbirros con mochizos, en este caso, tengo una, una, un mazo de, de guerrero, con muñeca diana, y estímulo, vamos a ver cómo funciona, Garros, contra, Malfurion, Debo proteger a los salvajes, Victoria o muerte, Si estamos a uno, Muñeca diana, a ver, si cae, Vamos, vamos, mierda, no importa, No importa, A ver, Otro, coño, bueno, Listo, A ver, de repente cae otro, muñeca diana por acá, y le pongo, Estímulo, Vamos a ver, Aja, Tempelo, hechizo, Todavía la hago esbirro. Vamos, 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 En Houston, a veces, hay que tener paciencia, porque los jugadores se demoran, empiezan, no sé, o están haciendo otra cosa, o están chateando, no sé joder, otro estímulo no importa no importa, vamos a ver que sale de acá bueno, aquí va a sacar algo grande algo grande va a sacar pero que rayos toma 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 y toma joder no seas pendejo un solo diona, voy a ganar en... a ver a ver tiene que sacar algo, algo grande este, joder vamos a ver que hace, que hace, que hace, a ver joder, pero que rayos puros estimulares nomas estimuladores ¡Listo! si en esta no hace algo, acá lo mato si en esta no hace algo, acá lo mato como un solo día jajaja ya, se rindió se rinde a ver a ver a ver a ver joder me esta asustando me esta asustando ahi va a sacar este el saul que se muestra a ver vamos a ver eh que es un vaso h tranquilamente es un vaso sencillo pero wow poderosimo Ok, bueno ahora vamos a jugar con cazador, vamos a jugar con jabalí y la hiena carroñera, el chiste es matar a estos de acá, a suicidarlos, para que este hiena crezca y crezca, vamos a ver que tal sale Un martillo maldito, que empiece la cacería A ver, que me toque jabalí, 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 bien Bien Vamos a ver ¿Qué debería hacer? Bueno, no sacó nada, así que sacamos nosotros Ah, ah, eso Vamos a ver que saca, que saca ¿Totel? ¿En serio? Bueno Ok ¿Totel? Ok Ok, vamos a ver Ok Un poco, un poco de preocupación Ok Vamos a servirnos Ok Ok, ok, no hay problema Esto lo podemos hacer grande todavía A ver, ping 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 Ah Ok 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 Se hizo grande Toma 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 Se hizo muy grande Ok De vuelta a la oficina Esta vez ya Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el mazo de druida, que es naturalizar, destruye un esbirro, todavía sale roba dos cartas, y el oráculo luz fría, robo dos cartas, cada jugador roba dos cartas, y vamos a andar por fatiga, vamos a ver que tal sale, vamos a ver que tal sale, eh si esta muy bien, vamos a ver, vamos a ver, oh, Oh. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es eso? Oh. Mi mano está demasiado. Empezamos con la fatiga. Empezamos a ayunarle su mano. No, 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 no. A ver. Listo. Mi mano está demasiado llena. Tiene 12 de 18. Ya. A ver, a ver, a ver. ¡Muy mano está demasiado lleno! ¡Muy mano está demasiado lleno! ¡Muy mano está demasiado lleno! ¡Ah! Dice, dos! Y dan seis pieces. ¡Ah! ¡Girad! ¡Ah-ah! ¡Ah! ¡Patrón... ¡Más! ¡Ah! ¡Me maré! ¡Me maré! ¡Me maré! ¡Listo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! Ok... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué fatiga! ¡Qué divertido este! ¡Está rica! Bueno, ahora vamos a jugar con un mago. Vamos a jugar con un bloque de hielo. Es un secreto. Cuando tu héroe recibe daño mortal, impide el daño y tu héroe se vuelve inmune durante el turno. Y la bola de fuego que le vamos a meterle más bolas. ¡Qué sentimiento! Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale. Vean, tenemos que buscar los secretos. Porque esto todavía no. Tenemos que buscar los secretos. A ver, vamos a ver qué tal sale. Ok, vamos a ver. Juega, juega. ¿Todo esto? No, vamos a ver. Juega, juega. Ok. Ok, me pasamos en el secreto, listo, 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 Ok. Pa. ¡Listo! Vamos a ver. Pa. ¡Listo! Vamos a ver. ¡Listo! 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 ¡Mmm! Ok, otro secreto. Otra bola de fuego. Oh, listo. Toma. Toma. Listo. Oh, doble. Toma. Creo que hielo. ¡Muere! Está genial, está genial. Nunca he visto tanto ejército. Y así hay infinidades de mezclas de cartas. Lo que tu imaginación quiera. Bueno, si sabes de combinación de cartas. Obviamente tiene que conocer los hechizos y los hibieros, ¿no? Sus ataques, todo lo que te de la carta. Y la cilindra. Está perfecto. Bueno, me he divertido con esta gresca. La voy a seguir jugando. Ya voy a 9 victorias. Creo que en media hora, creo. Bueno, gente, me he divertido con la gresca de hoy día. De Hearthstone. Está divertidísima. Es una de las mejores ideas que se le ocurrió a los criadores. Y espero que lo hayan disfrutado. ¡Jueguen los Hearthstone! ¡Jueguen! Así, jugamos un versus versus. Que me encantaría buscar un retador ahí en la comunidad, ¿no? Estaba acá en Hearthstone. Me encanta. Aparte que, ojo, ojo. Hay competencias de Hearthstone. Voy a devolverte millonario. Jugando y compitiendo. Sencillo, sin mucha... Suelte... Suelte coco, nada más. El coquito, nada más. La gente, cuídense.